He besado el mundo con mis ojos, con todo mi ser. Lo he guardado infinitamente en mi corazón. Lo he llenado día y noche de mis pensamientos, hasta que él y mi vida se han fundido. Y como amo la luz del cielo que está tejida conmigo, amo la vida. Si es realidad el dejar este mundo, como lo es el amarlo, tendrá un sentido el separarse de la vida, como lo tiene el unirse a ella. Y si este amor fuera engañado por la muerte, el veneno del engaño lo secaría todo. Y se arrogaría. Y se volverían negras las estrellas.